Oh, como todavía puedes adorar, si no tienes motivos para cantar, abandona a este Dios y muere. Mas, no le adoro por lo que Él hace, ni tampoco por bienes materiales, yo le adoro por lo que Él es, yo soy de Él y todo es de Él. Tú no tienes motivos, perdiste tus bienes, tus hijos, tus amigos, y ahora dime qué vas a hacer, pero dice, yo voy a adorar, simplemente adorar. Yo voy a adorar, Dios me...